En el segundo lugar se ubica Abusador, en el tercer puesto Royal Wonder, en el cuarto lugar Ave Crema, en el quinto puesto Rodil, luego Marcha Salenca, a continuación ha quedado Italus, han recorrido de esta manera los primeros 400, va quedando con ligera ventaja Abusador, Abusador adelante a su costado, segundo Big Tiger, en el tercer puesto se viene ubicando Ave Crema, cuarto a cuerpo y medio Royal Wonder, a cuerpo y medio Rodil, a cuerpo y medio Italus, a cuerpo y medio en el último puesto Salenca, así llegaron a los últimos 700 con Abusador dominando, Abusador ha quedado en la punta, a su costado Ave Crema, en el tercer puesto Big Tiger, cuarto Royal Wonder, quinto Rodil, de esta forma van ingresando a la recta final, Abusador adelante, Big Tiger a cabeza, a cabeza metiéndose por el medio se aprecia Rodil que va tomando fuerza, faltando 150, Big Tiger ha quedado en la punta, Big Tiger adelante en el segundo lugar Rodil, último 120 Big Tiger en la punta, Big Tiger cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Rodil, Big Tiger primero, segundo Rodil llega a la meta, tercero Italus, el cuarto lugar para Abusador, luego remata Royogón de la de Crema, gana la novena carrera del programa el número 4 Big Tiger, con Isai Núñez.